¡Es grande! ¡Grande de verdad! ¡Todos a sus puestos! Estás disgustado. Así que venga, dinos qué te molesta y qué es lo que odias. ¡Suéltate! ¿Que me suelte? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás besándome el pie. Esta maravilla dispara rocas, flechas, bolas de llamas, cadáveres, víctimas de la peste o mierdas. ¿Me dices tu nombre? Dejémoslo estar. Estás enamorado. ¡Acuerdo la ganta! ¡Acuerdo la ganta! Cuando regreses te quedarás. Pero si ni siquiera sabes cómo funciona, ¡inútil de mierda!